Donde había una sienta, dos familias viviendo en estos terrenos. Donde vino la policía en esta madrugada y efectivo de la guardia. Hicieron un desalojo irregular. Quiero decir que esto lo agarran a las seis de la mañana. Ellos no presentaron aquí papel de desalojo ni nada. Y comenzaron con una pala y tumbando y dando candela. Y eso desalojo sin hoy. A nosotros no mandamos ningún mandado ni nada. A nosotros no mandamos ninguna cita ni nada. Fue madrugada con nosotros, entonces, ¡fuan, fuan! Porque tumban todo. Un momento pésimo. Porque a pesar de esto, tenía mis tres hijos, una niña de un año. No respetaron que mis niños estaban durmiendo. Para ellos entrar con furia. Porque ni siquiera hablaron con uno como la gente. Ellos entraron, acabaron con todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.